Y con más sentimiento Música y ritmo de todos los tiempos Felicientes del Norte Te vas y no me llevas ni que caiga de la vida Adiós y para siempre mi querida golondrina Otro verano regresarás junto a mi corazón Y yo esperando siempre estaré para darte mi amor Otro verano regresarás junto a mi corazón Y yo esperando siempre estaré para darte mi amor Bolondrina, bolondrina, ilusión de mi vivir Ya te alejas, ya te alejas en las tardes de abril Pero algún día tú volverás, mi linda Guayanay Para querernos siempre los dos y juntitos volar Pero algún día tú volverás, mi linda Guayanay Para querernos siempre los dos y juntitos volar Música Felicientes del Norte Te vas y no me llevas ni que caiga de la vida Adiós y para siempre mi querida golondrina Otro verano regresarás junto a mi corazón Y yo esperando siempre estaré para darte mi amor Otro verano regresarás junto a mi corazón Otro verano regresarás junto a mi corazón Y yo esperando siempre estaré para darte mi amor Bolondrina, 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 ilusión de mi vivir Ya te alejas, ya te alejas en las tardes de abril Pero algún día tú volverás, mi linda Guayanay Para querernos siempre los dos y juntitos volar Pero algún día tú volverás, mi linda Guayanay Para querernos siempre los dos y juntitos volar Pero algún día tú volverás, mi linda Guayanay Para querernos siempre los dos y juntitos volar Pero algún día tú volverás, mi linda Guayanay Para querernos siempre los dos y juntitos volar Estudio, bellas revoluciones, llora